Por el día Que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a buscar Y al sentirme Un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si mi amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Te encontraste en un negro camino Como un peregrino Como un peregrino Sin rumbo y sin fe Y a la luz de tus ojos divinos Cambiaste mi pena Por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas Que mi alma me da Desde entonces paloma querida Mi pecho es cambiado Mi pecho es cambiado Por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar ¡Ay no más primo!